Fauta Montano, mejor conocido como Mr. B. Rich Paris. Bienvenido al programa número uno. Pelando y rapeando de la Siri. Se tiró el sicario, un aplauso para el sicario que se tiró. Lo prometido de deuda. Un placer estar aquí con ustedes, en verdad. Estoy feliz. El placer de nosotros, hermanito, nos ahorra con tu presencia y gracias por aceptar nuestra invitación, Fauta. Igual, gracias por tenerme y querer hablar conmigo un ching. Entrando en materia de una vez, vamos a rafaguearte de una vez porque nosotros queremos saber mucho de ti, porque teníamos mucho detrás de ti, Fauta. Cuéntanos cómo nace. Tuve que emprender tu marca de ropa, crear tu brand. Cómo nace esa idea, ¿me entiendes? En verdad, nació desde chiquito. Yo era loco con la ropa y la moda desde chiquito. Pero tú sabes, yo me crié en el Bronx. Yo solté eso rápido. Del VX. ¿Qué heavy sonó eso? En el Bronx. En el Bronx. Y tú sabes, yo comencé a vender drogas. Eso fue lo que estaba ahí. Mi papá se murió cuando tenía ocho años. Y nada, de los catorce me puse a vender marihuana y vainitas. Después no hablaba mucho de eso, pero eso fue. Entonces la vaina de ropa se me fue lejos. Después un día tenía ya los 19 y ahí tenía... Exactamente del Bronx, ¿de dónde tú eres? El Freeman of West Farms. El bloque del Bronx. Estamos hablando de South Bronx. South Bronx, los tigres eran los más fly del Bronx. Los tigres picantes para allá. No picantes. No eran los tigres picantes, pero eran los más fly. Eran los tigres que si íbamos para tu bloque, tu mujer se la... ¿Qué? Los otros eran los... ¿Qué te explico? Íbamos para los parties y ya. Era como la para de esa vaina. Los hooky parties y la vaina. Es todo. Man, I can't explain. It's like... Anyway. We used to get fly. Ya. El bloque era de los tigres, fly. O sea, que todos los bloques tienen su cosa. Los otros eran los más fly. Anyway, esa vaina se murió. Como, tú sabes, estábamos en la calle, hociando, vainita. Y después, en verdad, como un día, un amigo mío. No te voy a hacer la historia muy larga, pero un amigo mío. Su tío era el dueño de Inichi Mecca. Inichi. Inichi. Yo me recuerdo esa marca. Los pantalones. Inichi. La Mecca. Inichi Mecca. Yo usaba esos pantalones. En Dios. Ya. Era una marca de Inichi. Que eran los pantalones. Los cargos. Los tiempos de high school. Con los shorts. Con la bermuda. Los Inichi. La Mecca. Me recuerdo esa marca. Oye. Eso es clásico. El panita mío. Ese era. That was his uncle. Era el tío. El tío, el tío. Y un día él viene para el bloque. Un BMW. Eh, mi tío me dejó la casa. Ven. Eran como ocho. Lo entramos en el carro. Y fuimos para allá. Y nosotros dije que. Tú. Como. Una casa. Una vaina. Y este tigre. Fuimos. El tigre tenía un BMW. Un Porsche. Y un Range Rover. Y dijo así a los muchachos. A mí. Y a los muchachos. Cogen una llave. Vamos para Dykeman. Oye. Fuimos para Dykeman. Buscar mujeres. Pero una mansión. Pero Fauten. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año? Diablo. Yo soy malo con los años. No. Déjalo que siga fluyendo. No, pero es verdad. La buena pregunta. Yo tenía como. Como 20 años. 19 años por ahí. Oh, ya. Ok. Anyway. So. Para no decirte la historia muy larga. Fuimos. Después que llevamos a la mujer. El próximo día. Estoy en su attic. Estoy viendo. ¿De quién es esta casa? Porque el tigre nunca era de dinero. Tú le llegaste. Como el tigre era del Bronx. ¿De quién es esta casa? Yo comenzo a leer yo. Oh, shit. Este es el dueño de Nietzsche y Mecca. Este es el dueño. Yo le digo. Él me dice humildemente. 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 Sí, él es mi tío. Tu tío. Pero yo lo quiero conocer a ese tigre. Él no te va a conocer. Tú eres un niño. Y ese día yo nací. Yo dije. Yo voy a hacer una marca solamente para conocerlo. Así fue que comenzó todo. Yo hice una marca solamente para conocerlo. Para estar en la presencia de ese hombre. Así fue que comenzó la primera. Con 20 añitos. Yo tenía alguna pregunta. Entonces, ¿en qué año tú te lanzaste con la marca? Entonces, ¿qué pasó? Yo hice la marca. Eso fue 2004. Pero solamente era para conocerlo a él. No era de que porque yo quería una línea. Yo lo que desde joven quería. O sea, tú hiciste un busto para conocerlo a él. Sí, porque yo quería. Yo era del Bronx. La gente que lo hizo, lo que era drug dealers. Entonces, cuando yo vi que había alguien como moreno. Así como de mi círculo que llegó a ser rico. Como que yo vi que, oh, uno puede llegar. Entonces, yo quiero hablar con esa persona. Sí, él lo hizo. Yo quiero hablar con esa persona. Yo quiero hacerlo legal. Ya. Y así fue que comenzó. Y nada, comenzamos en el 2004. Estaba en MySpace. Cuando MySpace estaba popping. Ahí, ahí, ahí. MySpace. Y yo era como una estrella en MySpace. Yo tenía todos los seguidores, todas las mujeres, todo. Y yo decía, no, yo voy a hacer una línea. Tengo una línea. Y la gente me decía, yo, I love your clothing line. Y yo no tenía ningún polo che, nada, en la calle. Pero era tanto flow que yo tenía que la gente creía que sí, que yo la tenía. Y en 2006 fue la primera, el primer polo que hicimos. Que de verdad que hicimos y vendimos. O sea, en el 2006. Una pregunta. Cuando tú empezaste el proyecto de Be Rich, que es tu proyecto, que por ese proyecto yo te conocí. Tú empezaste tu proyecto con un vaqueo monetario o tú empezaste solo? Mira lo que pasó con Be Rich. La primera línea, la vi, duró como nueve años. Y esa fue mi escuela. Ahí fue que yo aprendí todo. Esa era una marca anteriormente que tú tenías. Exacto. ¿Cómo se llamaba? La V Clothing. La V Clothing. La V Clothing. Esa fue la escuela. Nosotros llegamos a hacer como. Yo creo que el año que hicimos más dinero con esa línea fue. No me recuerdo el año, pero fue como 1.2 millones. Sí. Que vendimos. Solamente. Pero eso fue la escuela. Aún aprendiendo, tratando, como trying to figure it out. Y eso se tomó por unos socios que, unos socios, unos indios. Eran dos primos. Y estaban robando de la misma compañía. Entonces se fue a esa línea, la línea. Yo me deprimí. Yo fui a trabajar en Zara. O sea, yo no sabía lo que yo iba a hacer con mi vida, porque ya yo le di nueve años a esa carrera. Y nada. Fui a trabajar en Zara, mi hermano. Y había gente que entraba a Zara. Yo estaba trabajando en el Zara de Fifth Ave. ¿Sabe qué es el más grande? Claro. Y la gente entraba y me decía, José no era el dueño del AVI. Mira, trabajando aquí. Y se burlaban. Se burlaban, Ibai. Se burlaban. Y eso de verdad me entró una depresión. Te dio duro eso. Pero yo soy un guerrero. También. Entonces como que yo dije, está todo. Y uno de mis socios eran como siete antes. Porque eran como, oh, tú sabes marketing. Ven, ven conmigo. Oh, tú sabes sales. Entonces lo hicimos así. Eran como siete. Pero después de los nueve años, yo aprendí como cinco o siete de esas cosas. De esos departamentos. De esos departamentos. Entonces como todo el mundo se fue de su camino, yo me quedé con el diseñador, que es mi socio todavía hasta este día. Abiel Ruiz. Abiel. Exacto. Es el mío. Y comenzamos V-Ridge. Cuando lanzamos V-Ridge, nosotros vendimos el primer show que hicimos. ¿En qué año exactamente empezaron V-Ridge? En 2013. Sí. En 2013. El primer show que hicimos, que es un trade show, vendimos 260 mil dólares en dos días. Eso como un papa shop hicieron. Eso como un trade show, no un papa shop. Un trade show es como, todas las líneas están, vamos a decir que están aquí. Y todas las, como Samy's, First Start, todos vienen y ponen su orden. Todas, todas. Entonces se exportaron a las diferentes, a las diferentes tiendas, diferentes mercados. Sí, exacto. Porque así es un trade show. Eso es normal en la línea de wholesale, lo que hacemos nosotros. ¿Por qué? 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 Entonces, el negocio, el negocio, el negocio y él te vendía a retail. Entonces. Also Price, para que la gente sepa, vamos a explicárselo. Es el precio que le da la gente que surten a la tienda. Also Price es el precio que le da usted como dueño de marca. Entonces, retail Price es el precio que yo compro cuando vaya a comprar. Exacto, porque lo que la diferencia es para que la gente entienda. Ellos compran por mayor, Jose, por mayor. Entonces, ellos me están comprando mucho y como le da House of Price. Exacto. Entonces, le da un precio más barato. Exacto. Y ellos hacen su dinero y entonces uno a uno, uno a ti, uno a él, uno a él. Y así es que todo el mundo hace su dinero. Pero sí, vendimos 260 mil en dos días y flotamos esa línea demasiado rápido. Te estoy diciendo que en un año, en un año, en el primer año vendimos como dos millones de dólares. Sí, el primer año, ese fue su primer año de venta. Yo considero que te fue bien, loco, porque no todo el mundo tiene éxito cuando tú sacas una marca al mercado que la gente cree en ti. Lo más difícil es cuando tú sacas una marca que la gente cree en ti. Mírate el producto mío, esto es lo que yo tengo. Y tú háblate de eso, que tú sacaste tu marca en el 2013, en el 2014. Yo conocí tu marca en el 2014, en First Time, en la 1.70, en el 2014. En el 2014 yo estaba pegado con Ten Bang, Morse Man, que todos los discos me iban dando par en la calle. Sí, es verdad. Me recuerdo yo que yo entré a First Time y empecé a usar esa ropa. Y yo dije, esta ropa me gusta, yo me la medí. Y yo me recuerdo, yo compré, me recuerdo yo, ¿sabes qué yo compré? Yo compré un hoodie largo, con los tiros largos. Y yo vi que me quedaba heavy al cuerpo. Y dije, pero esta ropa me queda bacana. Y yo leí la marca, Be Rich. Así yo dije, esto está todo y, ¿qué es lo que es? Me compré pal de vaina y de ahí para allá me compré pila de vaina. Nunca pensé en mi vida que iba a ser amigo tuyo, tú me entiendes. Porque yo compré esa ropa porque me gustaba. Yo invertí mucho dinero en esa ropa. Mira, tú saliste en el 2013, en el 2014. Yo me pegué. Yo no sé si tú sabías que el mismo David Ortiz, en el 2014, 2015, antes de retirarse, mayormente, toda la ropa que lo usó, que tú lo veías así, pompeado, con esos flow bacanos, era uno que se encargaba de, tú sabes, llevarle esa ropa. Y parte de esa ropa era la marca tuya. Sí, no, gracias por eso. Porque eso es, eso es de corazón, gracias. Yo no sé si tú sabías eso. No, no, no lo sabía, pero sí vi que él se la ponía. Yo no sabía cómo lo llegaba, pero así mismo cuando todo lo, había mucha altita que se la ponía. Eso, pero gracias de verdad por eso. Tú no sabías que le había llegado la ropa por vía de Wari. Pero nosotros lo conocimos, ¿cuándo fue que lo conocimos? Después de eso. Nosotros no lo conocimos. Yo te había visto en First Up. Yo había ido a First Up. Yo te había visto tú hablando con los dueños de First Up, con los hijos de los dueños ahí. Pero nunca, tú me entiendes, nunca tuvimos ese, ¿cómo te digo? Esa interacción entre tú y yo, porque yo no te conocía de que así. Y tú no estabas empapado tanto en el movimiento dominicano como tú estabas empapado hoy en día. El movimiento dominicano estaba repollando en Nueva York. Todavía el movimiento dominicano no había ese auge de música. Había un par de raperos, había un movimiento formándose, pero no había ese auge. Entonces, después de ahí, yo tuve la oportunidad. Vuelvo ya en el 2016, 2017. Yo creo que fue ya, yo te conocí bien. Conocí a Rock, a tu hermano. Conocí a ti, a los otros hermanos tuyos. Cuando yo le invité a Pan de Drácula para allá, ellos bajaron para allá. Ahí me hicimos pana. Ellos llegaron a bajar de ropa para allá. Papá, tú me entiendes. Ahí tuvimos una interacción diferente. Yo siempre he creído en tu proyecto. ¿Y qué te digo, mi hermano? Hoy en día, Bio Rich es una marca, una realidad. Gracias, la verdad. ¿Me entiendes? No sabía que tú eras dominicano, loco, de corazón. Dominicano. Un dominicano con una marca de pinga. Oye, después de Ocar de la Renta, que descanse en paz. Amén. Oye, esto. Después de Ocar de la Renta, que descanse en paz. La marca más dura que yo he visto de tigre dominicano es la tuya. Sí. Y no te lo voy a decir eso. Yo opino lo mismo. Y no te lo voy a decir eso. Mírame con lambonería ni nada. Porque yo soy un tigre de fashion. A mí me gusta el fashion. No, porque está aquí. No, porque está aquí. A mí me gusta vestir buena. A mí me gusta vestir bonita. A mí me gusta vestir bacana. Y si tu ropa no me hubiera dado nota, tal vez yo no me la hubiera puesto porque yo soy medio pique con la ropa. Yo no sé si tú sabes. Es que eso yo lo sé. Nosotros somos bacanos. Desde el principio, oye. Me entiendes. Conoceme, pero eso. ¿Sabes por qué eso me gusta? Yo tengo historias de tigre dominicano, que no voy a decir nombre hoy, que desde que sabieron que se la ponían, desde que sabieron que el dueño era dominicano, la paró donde tú sabes. Sí. Ah. Y ahí, ahí. Pero no entiendo. Me huele a Dios. Cuando, cuando. La gente sabe que tú eres dominicano. Al contrario, tienes que sentirse orgulloso. Un dominicano que está haciendo una marca. Claro. Un tigre emprendedor que viene tal vez de un, de, 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 de. De nada. De un barrio, de un barrio. De un barrio, de, 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 de un hood. ¿Tú me entiendes? Yo, personalmente, vuelvo y te digo, no sabía que era mal, que la marca era tuya, pero yo me enamoré de la marca, loco. Y hoy en día, mira. Muy bueno, lo diseño. ¿Tú me entiendes? Háblame de eso. Eso es, todas esas ropas que están en atrás, esas son las ropas que tú me trajiste en exclusiva a mí para el 2023. Esa es la ropa del 2023. Hay una cuanta que salieron ahora para, 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 para Holiday. Pero no flow duro. Y hay uno, traje una cuanta cosa exclusiva para el 23. Que va a salir ahora. Sí, que tú me tienes exclusivo. Tú tienes que ponerme exclusivo. Si soy exclusivo, ¿no? ¿Cómo diste? Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar uno cuando... Oye, Wari, por ahí uno flow durísimo. Pasado de liga. Whisky boys. Uf, sí. Mienda. Primeramente, the ounces in the t-shirt es como 10 ounce. Es como heavy. Tú dices el material. Es el material. Háblame, háblame del material. ¿Qué clase de material usan ustedes? Tú me entiendes, porque tú sabes que todas las ropas tienen un material, tienen un level, tienen una tela que es diferente a otra. Wow. ¿Qué material usa Biorish para su ropa? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Por qué la caída de Biorish queda tan como tan al cuerpo? A mí personalmente, yo voy a hablar de mí, porque yo en determinado momento he usado tanto esta ropa que ya yo me la tiro y la ropa me cae en el cuerpo. Eso es patilla. ¿Cuál? ¿Cuál es el? ¿Cuál es el truco? No, los truques no se dicen. No, dame una luz y ya. ¿Le vas a decir el secreto de la receta? Dame una luz, dame una luz. No, la receta no se dice. No, en verdad. Wow, porque es que uno... Mira, mira esta ropa, mira, a mí me gusta esta ropa, mira, mira, me gusta el detalle, la caída de la ropa, el cuello, como cuando tú te pones una ropa, ¿sabes? Cuando una ropa tú la mandas al laundry. El cuello está fashion. Cuando tú mandas una ropa al laundry que tú te la pones varias veces, tú sabes que los cuellos se detelengan. Se detelengan, se jodan. Esta ropa, yo me la he puesto tantas veces, loco, y cada vez que la mando al laundry la ropa nunca pierde como el color ni la calidad. Nunca. Esta es la ropa, esto es lo que viene para el 2023. Mira, y te voy a donarlo. Este es el mate. Este es poloche, no tiene ningún stitch. Todo es binded. Ni un stitching, como así, como esta. Eso se llama como una hilacha de hilo. No es cosido. No es cosido. No, mira, es binded. Es un truco nuevo que estamos haciendo. Wow, qué duro. Mira, no es cosida la ropa. Eso no se dice. Déjame ver el flow. Eso es para que se caiga y sea una vaina. Si tú no me dices que eso no tiene ni un cosido. No tiene hilo, mira, tienta a doblar, como que la doblaron como... Eso es un heat. Espérate. Espérate. No, pero tu poloche es tan duro. Mira, mira, mira cómo cae. No hay como ese... Esto, como este stitching. Sí, sí. Un ejemplo, un ejemplo. tiene esta curve. Un ejemplo, Fauto. Si ahora me invito a los fanáticos que nos están viendo a través de la plataforma más importante del movimiento de Nueva York, Pelando y Rappiando. Si los fanáticos quieren entrar a la página, ¿cuáles son los... La página, cómo se llama, cómo la gente puede entrar, comprar los likes, está disponible esa ropa, háblame de eso. V-I-E-R-I-C-H-E.com Se puede poner aquí, aquí se puede poner. Ahí debajo. Deletréalo, deletréalo, deletréalo. V-I-E-R-I-C-H-E.com A Vision Films, que está por ahí, que se encargue de eso, de hacer esa diligencia. Vision, mete mano ahí. Cualquier vaina que saque al gringo que él tiene paseando por ahí, lo ponga a pasear porque te sigue debajo con un inglés bacano. Pero no. Pero no, la website tiene toda la ropa que está aquí. Bueno, esta va a salir en 23. Doctor, ¿no te tienes alguna pregunta que le quiera hacer a Fausto? Este es el momento. Fausto, ya que estamos hablando de la ropa y varias cosas que estamos viendo, tú sabes, nos dijiste que la primera venta fue tanto y tanto. ¿Se puede decir que Fausto vive de la Be Rich? Sí, hace muchos años ya es todo lo que yo hago. Obvio, yo he hecho dinero que yo he abrido otros negocios, pero este es el bebé mío. O sea, que hay más negocios aparte de la tela. Hay unos cuantos que estamos trabajando, tenemos. ¿Se pueden decir? ¿Se pueden decir? Hay un restaurante de la familia, ajo y orégano. Eso es parte del combo. Hay una línea de... Bárbaro, hay que subir los calderos con el concón. los calderitos, la jarra, la jarra. Y la jarra y la bichuela cayendo la dique enredada así por atrás. Entonces, una velja de plata, una velja de aguacate, plá. Pero un flojo. Y entonces, una peluca de ensalada, de repollo, con la velja. Y un jugo de limón así. Una decoración creativa. Y esa empaña que está lloviendo. Oye, una vaina típica. Ah, pues eso de la family. Eso de la family. Ah, no, porque hay que hacer un lambio allá con la family. ¿Qué es lo que dice la family? Aquí por allá. La family sabe que uno loco con el concón y con la vuelta. ¿Qué es lo que? Sí, los sábados y los domingos son tres horas para comer. Sí. Literal. No, yo voy a hacer un apoye. No, tú me llamas. No, yo voy a hacer mi apoye. Y así de bici la vaina. Yo voy a hacer mi apoye para la semana. No para esta semana porque yo voy a estar ocupado el sábado. Recuerda que este sábado está invitado personalmente a mi mamá. Una presentación. En pareja. Hay que invitarlo. En pareja. Yo quiero que tú vayas a ver, ¿no? A Don Bosch House. ¿Brooklyn? En Brooklyn. Está invitado. En pareja, tú me entiendes. Puedes ir a disfrutar con nosotros de un espectáculo. Vamos a estar cantando con la artista Gloria. Con mi invitado especial del show. Y yo como amigo tuyo y como parte y considero yo de tu proyecto de Beorich, te estoy invitando para que tú también te dé cita y te dé ese espectáculo. Esa bacanería. Estamos ahí. Este sábado 17 estaremos allá si Dios quiere. Amén. ¿Le vas a tirar el espectáculo de Michael Jackson? De más grande. Son cinco mil más, pero le vamos a dar con el normal. Con el normal, le vamos a dar con el normal. Así que ya ustedes saben, no se olviden de llamar a John para los booking, el número de booking ahí y yo. El número de booking ponlo ahí abajo, al lado de John. Se caga de eso. Los números de booking pónganlo ahí abajo, que no se hagan lo loco. Y con los cheques también que bajen. Yo tengo una pregunta para ti, Fauto. ¿Cuál de los artistas del movimiento anglosajón, que es el movimiento de los morenos americanos, fue el primer artista que dijo, yo me puse esta ropa de Bill Rich, me dio nota? De Bill Rich. De la B, que fue el que de verdad me tocó. Que abrió la puerta. Porque ese, ¿sabes? Como no había experiencia todavía. Ya había experiencia. Pero ya estamos hablando que la B también marcó. El primer tigre duro fue Nas. Y yo vi esa vaina y dije, sí, nada. Nada, se puso la ropa de la B. No, yo como que, yo creí. Hay que buscar esa foto y ponerla ahí. Hay que buscarla. Dijo Fauto, como decimos nosotros, el diablo. Hay que buscar esa foto, hay que buscar esa foto para que tú tengas una idea. Vision, encárguese de buscar esa foto y ponerle la foto ahí, pam, en el mismo programa. Mira, cuando nace el primero que llegó, el primer artista anglosajón que se puso la marca. Pero eso fue con la B. 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 No, no, eso porque estoy diciendo que me dio nota de verdad porque era como, no había experiencia, era como uno, unos niños. Eso te motivó más. Claro. Te dio más motivación y le dijo, oye, esta es la vaina. Pero con V-Rich, el primer, el primer tigre de los hip hop. Después de Nas. No, después de eso se ponieron unos cuantos, pero en V-Rich, vamos para V-Rich, que son nueve años después. El primer que dio, que yo vi fue, eh, el que era esposo de Nicki Minaj. Me está hablando de Nicki Minaj. No, no era esposo. Esposo, el que era de Love and Hip Hop. Sí, 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 el panita ese, vainita picaloga. Oh, Safari. Safari. Sí. No porque él era poppin', pero. Él no es jamaiquí, no es? Sí. Sí, algo así, pero no era porque él estaba poppin', era porque, porque él ni era tan grande, pero cuando lo vieron con V-Rich, todos los blogs, todos los websites hablaron de eso. Dijeron como. Sí, pero acuérdate que era escritor y era que estaba como Nicki Minaj para abajo, tenía una figura ya. Pero no era como un ass, no era como feud. No, no, es lo que está diciendo, que no era un tigre que estaba pompeado, un nivel de respeto de música. Exacto. Él estaba colado entre los tigres, pero por vaina Love and Hip Hop, vainita, se coló por ahí, Sanky Pankyo, normal, y se coló, Flo Sanky Pankyo. Pero estaba colado ya, estaba bien colado. Claro, porque se coló al final y hizo su diligencia. Sí, sí, pero fue porque la gente escribió, había muchos blogs abriendo de eso. Estaban comparando a Givenchy, a toda esa otra línea. A esos niveles. Exacto, entonces como que yo dije, wow, a esa gente, a eso lo están comparando, wow, qué flow. Espérate. Pero después de eso, my nigga, Future, 50 Cent, de los boricuas, Anuela, Osuna, Bad Bunny. Oye, y estamos hablando que fue un por paquete que ustedes, no estamos hablando de una, estamos hablando de caja, ¿verdad? Oye, había artista que cuando ellos sabieron y cuando ellos supieron que yo era dueño, yo le di la información de mi team que me hacen los shipping todos y él le dijo, él llamó y le dijo, mira esta es mi carta, cada vez que sale una nueva colección, cóbrame y shipen. ¿Qué? Literal así. Y eran boricuas, eran boricuas y los dominicanos me fronteaban. ¿Qué? No. A ver, tú veas cómo es la vida. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Mérame, mírame, Guari. ¿Por qué eso? Porque yo me puse a su marca e invertí mucho dinero en el 2014. Real, real. Mucho dinero, yo no te lo digo relajando, yo le digo eso a él y yo se lo digo, cada vez que se lo digo, oye, yo invertí pilas de cuartos en tu marca sin saber que tú eras dominicanos y después que yo supe que tú eras dominicanos, traté de ser mi amigo tuyo para yo tener esa interacción contigo, para que tú me tuvieras una consideración diferente a que yo creía en tu proyecto. Eso fue lo que yo hice. ¿Por qué será? Porque yo considero que eso es más falta de educación. A veces los tigres por falta de educación. dejan a estar de apoyarte porque creen que si tú lo lograste ellos no lo pueden lograr. Cualquiera lo puede lograr, lo único que hay que trabajar. Cuando uno de sus tipos, su propia gente se sienten como... No entiendes. En el caso mío no me siento mal, me siento bien. claro. Pero ya vamos a cambiar esa pregunta porque no quiero... No vamos a quedarnos ahí. Que Dios lo bendiga a los que nos apoyan. Dios lo bendiga. Estamos aquí en otro perdaño, en otra etapa de la vida de nosotros más bacana. Claro. Yo te quería preguntar, Fauto, sácame de duda. ¿Tú crees que los bolsillos de la gente, del público, de los fanáticos, aguanten la marca de Biorish? Claro, a mí... Los tigres se están poniendo Gucci, Louis, y todas esas cosas. Y tú sabes si esos Gucci son de verdad o de mentira. Esa es otra cosa. Esa es otra pregunta. Esa es la pregunta del año. Yo personalmente, yo mejor prefiero ponerme Biorish de verdad que Gucci de mentira. Que vaina goma. No sé si tú me entiendes. Yo prefiero ponerme una marca original, una marca original. De algo que sea más barato, que ponerme una marca de otra vaina que sea más cara, pero de mentira. Diga, querer pertenecer y aparentar. Diga, otro... tú sabes que el deseo de pertenecer es ponerle bien y variar. Pero yo estoy hablando en cuanto a los precios. Mira, te voy a decir así, te voy a decir así. So you understand. Si tú comparas un PoloChef normal, un PoloChef V-Rich y un PoloChef Gucci, la calidad es igual, sino mejor. No lo estoy diciendo porque es mi marca, porque yo sé lo que dedico, el tiempo, vamos para la factoría, cogemos. ¿Tú crees? Pero búsquenlo, vamos a comprarlo. Yo lo hago live, espérate. Con los piquis que soy yo, con los piquis que soy yo para la ropa, yo no me pongo cualquier cosa. Te digo, no es que no me pongo cualquier cosa, porque yo dije un comentario hace par de semanas que a veces no es ni la, que no es la ropa, lo caro de la ropa. ¿Cómo es, Guari? Que no es lo caro de la ropa. ¿Y qué? Que es la percha. Porque yo siempre le monto pilas a los tigres, los tigres, tú sabes que usas ropa caro, se van a ir a comprar ropa cara, invierten un saco de dinero en ropa cara, que vainita, que vaina, para no mencionar marcas. ¿Y cómo se ven ellos? Para que no nos vengan con vueltas. Porque si no, uno sabe si mañana uno va a perderse esa marca también. Pero, la ropa eres tú, la percha eres tú. Cuando tú te pones algo que te queda bien, acomodable a tu cuerpo, tú puedes saber cuando algo es de calidad, tú eres quien hace la calidad de la ropa. Claro. No sé si tú me entiendes. Es que eso, los tigres tienen la percha dobla. No necesariamente tienen la percha dobla, pero yo te voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo más bacano. Vamos a hacer este debate. Cógeme 500 pesos, yo voy a coger 500 y vámonos para una tienda. Tú vas a comprar un flow, yo voy a comprar un flow y apuesto que yo voy a salir con un flow durísimo. Con los 500. Con 500. Vámonos para cualquier la, para first, para allí, para donde tú quieras. Vamos a hacer ese debate aquí, vamos a abrir ese debate. Vamos a darle 500 pesos a un rapero y 500 pesos a otro rapero. Manga un flow. Y yo con 500 pesos a ver cuál va a más un flow más picante. Vamos a poner el mínimo. No, ¿y cómo te lo voy a enganchar? Vamos a poner el mínimo, 500 pesos. Yo te voy a comprar unos tenis, te voy a comprar un polochete, te voy a comprar unos zapatos, te voy a comprar media, te voy a comprar todo. Hasta gorra te voy a comprar con 500. No importa la marca que sea, no importa el B, no importa de qué, no, lo que importa es que cuando yo me la pongo, tú me vas a mirar. Ya. Yo quiero abrir ese debate. Yo te lo voy a enganchar. Lo que te quiero decir al final, nosotros tenemos que enfocar, ¿no es? En llevar calidad, llevar lo que es. Gracias por, tú me entiendes, de abrirte con nosotros, Fauto, yo sé que es tu primera entrevista. Y como es tu primera entrevista, yo sé que tú eres un poco American Airlines, vainita, vainita. Es un poquito. Spanglish, vainita. Tú sabes que por eso es que tienes la diferencia. Dentro de él, que no, tú me entiendes. Pero no, yo quiero que él sea la diferencia. Yo quiero que la gente cuando vea su marca, lo vean como él es, así como con la educación que él tiene, con el flow que él tiene, como él se ve. Tú me entiendes, porque eso es parte de lo que nosotros estamos llevando. Una educación, aparte de un programa, esto es una educación. Yo creo que todos los tigres que me vean en Santo Domingo a uno digan, mija, yo quiero ir para Nueva York, pero por lo menos me gustaría tener la oportunidad de sentarme ahí, Andeguari, para yo hablar y debatir cosas que yo quiero debatir, que en otros programas no lo puedo debatir. No lo puede hacer. Recuérdate que todos los programas, vuelvo y te digo, son de chismes y bochinches. Nadie está educando. Entonces nosotros tenemos que hacer la diferencia de los tigres, Fauto. La cultura, oye, hablando y rapeando viene siendo una cultura también, señores, para que no lo sepan. Una pregunta, Fauto, ¿tú nunca has pensado así como hacer una especie de papasha para el público, papá, así en el verano? Vamos a poner, vamos a coger un ejemplo de esta barbería, Guari, vamos a hacer un papasha aquí en la barbería, vamos a traer, vamos a invitar, vamos a hacer un flyer y vamos a durar, y vamos a durar por la mañana hasta las dos de la tarde a un papasha, a todo el mundo viniendo a comprar su ropa y su vaina, porque tú no has tenido mente de hacer eso. Yo lo hice hace años con mi primera línea, pero se puede hacer, yo siempre estoy down para... Humildemente, un papasha. Mira, yo le vendo a 300 tiendas en el mundo entero, a Japán, Canadá, Estados Unidos, RD, Puerto Rico, entonces como, va a ser un papasha, es difícil cuando tú tienes tantos sitios que tú le vendes, pero puede ser que hacemos unos poloche, Guari, Calabo, con V-Rich, y hacemos un papasha. Qué duro, suena. ¿Cómo fue eso? Guari, Calabo, con V-Rich. Dilo de nuevo en inglés, así dijo. No queda un minuto, mira, nos queda un minuto. A mí me trajeron esta marca de Javi, de Tenis, esta es una marca que la quieren introducir al mercado nuevo. ¿Y ese transforme, Guari? Que lo quieren introducir al mercado nuevo. Yo quiero que tú, como eres V-Rich, ya un tigre, ya, tú me entiendes, ya, estampado, estampado, que tú le tires líquido a esos tenis, tú me digas que lo que, a veces se le puede hacer su coro. Por un transforme. A ver qué es lo que, porque queda un minuto y nos vamos a despedir. No, esta vaina está dura y está bien hecha. A mí me gusta porque se ve bien, se ve delicado, no tiene que pedirle a ningún tenis de otra marca, tú me entiendes. Y tiene como un flow, como un Nike, con, sí, como por remix, con otra vaina. Ah, parecen como la ACG. pero como sea, se ven propios, como que tienen su propia vaina. Tiene su DNA, que es su, su look, pero tú le ves porque, como dijiste, DNA. Es lo que pasa, ellos dicen que nada es nuevo, entonces, nosotros estamos inspirados. ¿Me entiendes? Cuando, como te está diciendo, V-Rich, cuando yo estaba haciendo V-Rich, era viendo a, a lo grande que lo estaban haciendo. yo quiero ese mismo, esa misma, el cotton, yo quiero ese tipo de vaina, yo quiero compa, 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 comparar, no, compete, o competir, competir, competir con ellos. Sí, competir. Pero yo te estoy vendiendo un poloche de 600, yo te estoy dando a, unos 50, pagarte un precio. Sí. Entonces, cuando la gente que sabe de calidad dice, bro, esta vaina está, si no, igual, mejor, pero menos precio. Ese tenis no tiene que enviarle a ningún tenis, a nadie. Duro. Y ahora me invito, ese tenis se va a poner soft down, porque no lo vamos a poner nosotros. Está heavy. Y lo que nosotros nos ponemos es lo que los tigres quieren capear. De ahora en adelante, yo declaro que este tenis se va a poner soft down. ¿Tú me entiendes? Yo te traje tu side, este tenis, traje mi side para mí, traje mi side para John, y todos los tigres míos que estén vainitas de los pies, desanivelados, tírenme del puente que yo alineo. Tírenme del puente que yo alineo. Vision, tírenle el líquido, a este zapato. Este es lo nuevo que traemos en el mercado de los Javi. Nada más traemos 20 pares en exclusivo. El que quiere tener este pares, comuníquese conmigo, déjenme saber que yo le doy precios, le doy caja, y no está asequible a todo el mundo porque traímos estos sides primero para uno, tú me entiendes, combinarlo con la ropa y para ver qué es lo que es, pero el doctor aquí, Biorich, certificado por Logante, ya lo certificó. Cuando hablan de ropa, de flow, de marca, yo busco los gandels que son, yo no busco adivinadores, que venden la pulga, no manito, espérate, está bien. Copiador y vaina. Felicidades, pero este es otro flow, mira el flow aquí. No tan heavy. Duro. Con esto nos despedimos. Gracias, Fauto, manito, por estar aquí. Un saludo a Rock, a todo el equipo tuyo, a todo el equipo tuyo de Biorich, que siempre han sido parte de mi proyecto, siempre han estado ahí para apoyarme, siempre han estado ahí para, tú me entiendes, a la disposición mía. Rock, discúlpame por lo muy inconveniente que ha pasado en estos últimos tiempos, en estos últimos años. Fauto, director creativo, co-founder. Como un hermano, y ya tú sabes, pelando y rapeando se despide, un aplauso a Biorich. Y a Fausto, director creativo, co-founder de la mejor marca, más dura. Fausto, por estar aquí. Manito, bendiciones, manito. ¿Verdad?